¡Hola, hola! Bienvenidos a Pinturas para Disfrutar. Desde Pinturas para Disfrutar te ayudamos de tres maneras. Primero, vamos a hilar historias de pinturas universales que nos abren las puertas a sus mundos. Y ahora tú formas parte de esta aventura. Segundo, te lo ofrecemos gratis. Y tercero, te damos lo mejor de lo mejor y así potencias tus conocimientos. Analizaremos las más notables pinturas del mundo una por una. Soy Dori Sanz, artista visual, fotógrafa y docente. Y te voy a guiar, si me lo permites, en este trayecto. Aquí y ahora, ¡comenzamos! ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal. Soy Dori Sanz. Si es la primera vez por aquí, les recuerdo que pueden suscribirse dándole click a la campanita y al botoncito de aquí abajo, para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos con las pinturas más célebres del mundo. Pinturas para disfrutar. Hoy te acerca la obra más famosa de Van Gogh, con su técnica, historia y misterio. La noche estrellada. Vamos ya a conocerla. Para pintar o dibujar un tema, Van Gogh tenía que tenerlo frente a él. Gauguin lo animó a componer pinturas de su imaginación, pero eso le resultó muy difícil. La forma de pintar de Van Gogh cambió de repente, al menos por ese momento. Le vino a la mente un tema religioso y se sintió obligado a pintarlo. Por fin, tuvo una idea que podría transferir al lienzo. El resultado fue la noche estrellada. ¿Qué lo inspiró? ¿Cuál es el misterio? La noche estrellada nació en un período particularmente oscuro de Van Gogh. Ese genio pelirrojo de los Países Bajos estaba confinado en su habitación en el hospital de Saint-Rémy y pintaba lo que podía ver por la ventana. Nunca lo describió en sus cartas, ni dijo de qué se trataba la obra, por lo que el significado de la pintura es personal y secreto. Por su parte, algunos biógrafos sostienen que la noche estrellada es en realidad un collage de todos los viajes que hizo el holandés para encontrar tranquilidad. Durante su existencia, Vincent tuvo múltiples residencias, entre las que se destacan el sur de los Países Bajos, París y algunos pueblos de Francia que estaban ubicados en la región de la Provenza. En una carta Teo aseguraba, esta mañana observé el campo desde mi ventana mucho antes del amanecer, todo parecía enorme. Lo cierto es que el pueblo que aparece en la pintura no se veía desde su ventana y que es imposible observar a Venus en contraposición de la luna. Esto ha llevado a los intérpretes a suponer que la composición no nació de una noche, sino de muchas, de su amor declarado a las estrellas, de los vientos de Provenza, de sus creencias religiosas y de su propia perturbación. Todas las pruebas indican que él solo quería retratar la intensidad que sentía cuando miraba el cosmos. Y aunque las proporciones matemáticas del cuadro son perfectas, todo lo demás es parte de una imaginación. ¿Qué vemos en el cuadro? El cielo es el gran protagonista. Todas las miradas convergen en él. Las estrellas parecen girar sobre sí mismas y cobrar vida ante nuestros atónitos ojos. Se trata de un cielo poblado de estrellas, cargado de poesía y lleno de vida, en contraposición con la propia naturaleza que parece hallarse ausente o dormida. Decía, confieso que no sé qué puede ser, pero la contemplación de las estrellas siempre me hace soñar. Tengo una terrible necesidad, diré la palabra, de religión. Bueno, entonces salgo por la noche y pinto las estrellas. Quizás su cuadro más poderoso es el de la noche estrellada. Pero, ¿qué tiene este dibujo que lo hace tan particular? La pintura muestra un cielo vivo con 11 estrellas magníficas, cada una rodeada por toques de pintura plateada. Una nebulosa entra como un dragón esquivando las estrellas y girando alrededor de una segunda nebulosa más pequeña. Las dos veloces espirales están separadas de las cimas de las montañas por una larga corriente de misteriosa luz amarilla. El sol es lo más brillante del firmamento. Eclipsado por una luna naranja, Van Gogh une de esta manera a la luna con el sol. El cordón de montañas debajo de este cielo alucinante protege los campos y la ciudad. Dos cipreses pintados con contornos marrones se elevan majestuosamente apuntando al cielo en espiral hacia la estrella más luminosa. ¿Quería alcanzar el cielo? Mientras Van Gogh pintaba el cuadro, parece que el cielo era la parte más importante de su mente. Podría haber estado recordando la historia del Antiguo Testamento de José, quien vio once estrellas y el sol y la luna inclinándose ante él. Una historia que el artista conocía bien. El pueblo es típicamente holandés, pero el paisaje es familiar en Saint-Rémy. Como los árboles, la aguja de la iglesia alcanza los cielos. Sin darse cuenta, Van Gogh pintó el planeta Venus en su cuadro. Este hecho lo descubrió el historiador Arbel Boyne, quien comparando la pintura con un mapa del cielo del día en que fue pintada, el 9 de junio de 1889, se dio cuenta del detalle. Realmente la estrella del amanecer de la que hablaba el artista en sus cartas ateo era el planeta Venus. La noche estrellada es un óleo sobre el lienzo del pintor posimpresionista holandés Vincent Van Gogh. Pintado en junio de 1889, mide 73 centímetros por 92 centímetros, estado en la colección permanente del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Nueva York desde 1941. Van Gogh vivió entre los años 1853 y 1890. Nació en Holanda y a diferencia de otros grandes artistas que inician sus carreras a muy temprana edad, Van Gogh comenzó a pintar cuando tenía 27 años. Su vida fue corta, pues Van Gogh murió cuando tan solo tenía 37 años de edad y aún así, en los 10 años que se dedicó de pleno a la pintura, dejó un legado formado por más de 900 pinturas y 1.600 dibujos. Tras su muerte, Van Gogh tuvo en su cuñada a su mejor representante. Joana Gesina Van Gogh Boncher heredó las obras del artista en 1891 tras el fallecimiento de su marido Teo. En ese momento, ella comenzó a manejar la correspondencia y la publicidad de los cuadros, promocionando el arte de Van Gogh hasta impulsar su ascenso a la fama. Las pinceladas en Van Gogh ayudan a transmitir la exaltación del espíritu creador. En una carta, describe su estado de inspiración. Cuando las emociones son tan fuertes que se trabaja sin darse cuenta de ello y las pinceladas adquieren una hilación y coherencia como las palabras en una oración o en una carta. Van Gogh fue un artista solitario que trabajó sin esperanzas de ser comprendido. creía que el arte corría peligro de perder pasión e intensidad, que es por medio de las cuales el artista puede transmitir sus sentimientos a sus semejantes. Lo que generó el expresionismo, que halló sus principales representantes en el expresionismo alemán. Y hasta aquí hemos visto el misterio y la historia de este cuadro que inmortalizó a Van Gogh como artista, pintado un año antes de su muerte. La noche estrellada. Recuerda, cualquier comentario que nos quieras hacer, escríbelo debajo. Si te gustó, haz clic en la manito. Seguinos en las redes sociales Instagram y Facebook. Estoy atenta a todo lo que escribes y contesto todo. ¡Un gran saludo! ¡Nos vemos con más pinturas para disfrutar! ¡Suscríbete al canal!